Entonces, venga otra vez, pacas de hierba 29, venga, apuntado, 120 pacas de paja, ok, y aquí de ensilaje 15, perfecto, estas son de 6.000, vale, es de 1,5 metros de diámetro, estas son de 1,3 y 1,3, vale, Pues completado, solo me faltan las de Eno, perfecto, ostras, si estáis por aquí, saludos a todos y a todas de parte de Diedrag, y nada, me habéis pillado aquí, ¿no?, en Farmish Monitor 17, pues haciendo un recuento de pacas, ¿por qué?, porque vamos a empezar ya con el tema, vamos a empezar aquí en la granja con las vacas, sí, ha llegado ya, por fin, el día, así que vamos a pillar el Valtra este, ábrete, como suena la puerta, ¿eh? Vale, pues vamos a empezar con esto, con la cisterna esta de agua, que la llevo para allá, y bueno, hay que comprar una serie de aperos necesarios para las vacas, mola el sonido, pum, voy a aprovechar para recargar esto, aquí para el huerto a tope de agua, porque total, vale, ahí va, me he llegado para más, vale, no pasa nada. Vale, tengo pensado pillar unas 12 vacas, yo creo que para empezar bastante bien, creo que van a ser dos viajes, con el remolque este de animales, a ver, vale, hace un día un poco frío aquí, ¿veis cómo está el cielo? Muy bien, aquí está para recargar el agua, ahí está, rellenándose, y tengo que mirar a ver dónde, esto está limpio ya, ya lo dije, ostras, que me he, en toda la cara, esto está limpio, 100%, tengo que mirar dónde se echa el agua y todo eso, no sé si entrar por aquí, no, cierra, y esto ya está, perfecto, pues lo primero que voy a hacer va a ser aportar los nutrientes y la hidratación, ¿no? O sea, el agua y la comida, antes de pillar las vacas, no, porque, o sea, que lleguen ya a casa y esté todo listo. Podría pillarlas desde aquí, pero no lo voy a hacer, abre bien esto, vale, el agua, ¿dónde será? De hecho no sé ni dónde me echarán la comida, ¿sabes? Cuando le sobre, ni idea, igual aquí, ah, claro, sí. Ah, espérate, esto será para echar agua y allá la comida, ¿puede ser? What? No tengo ni idea, tío. A ver, un segundo, voy a activar esto y ya está, va a ser más fácil. Marcador de zonas interactivas, venga. Ahora me indicaría aquí, aquí no me indica, ¿dónde se echa la comida y el agua? No, pues no me marca nada, tío, en serio. Vaya marcador de zonas interactivas. Esto sí que me lo marca, la zona de carga, pero aquí para echar, esto, esto yo creo que son los comederos. No lo tengo nada claro. No sé. A ver, esto tiene pintas de ser un bebedero. Vamos a ver, sí. Vale, se está rellenando lentamente. Voy a dejarlo aquí porque, como ahora no tengo vacas, pues se llena antes. Por cierto, voy a echar combustible a esto. Lo siguiente va a ser pillar una trituradora de pacas. Voy a quitar ya esto, las zonas interactivas, que no me ha servido de mucho. Vale. Pues vamos a la tienda y voy a comprar dos herramientas. Una es el mezclador, que no es el del juego. Tiene un coche o un camión. Y bueno, y el CAD está en los campos arando. Luego iremos a echar un vistazo a ver qué tal. Porque está ahí con el Lemkem. Ya he devuelto el Glencoil o algo así, se llama. El Chiselplow. Así ya lo he devuelto. Y he vendido también el otro. Me he pasado la tienda, soy muy listo. Por ir pensando en todo esto. Porque está aquí pegado. Y claro, me la he pasado. Y se ha vendido ya el Renault Atlas. Vale, esto creo que no es muy legal. No, creo que no. Pero lo voy a hacer. Venga. Aunque podría haber dado la vuelta por ahí, pero... Igual. No venía nadie. Así que no pasa nada, tío. Esto es un pueblo pequeño. Y la tienda está aquí. Es que me la he pasado de largo. Me he pasado cuatro pueblos. En realidad uno. Venga. Vámonos. Voy a cerrar esto. Que está ahí. No sé. En realidad esto no es mi propiedad. Pero bueno. Ya que lo veo ahí, pues hay que ser amable, ¿no? Vale. Pues vamos a comprar por aquí el mezclador. Y lo otro. A ver. Mezclador. Vale. Tenemos... Hay dos. Y esto también lo compraré. Esto no. Se me ha salto aquí esto. La Lely. Esta la compraré. Aquí tengo el pony. Pero va. Paso. Vale. Pues tenemos dos. Uno nuevo y otro viejo. Va. Por precio. Me va a pillar el nuevo. ¿Y esto qué es? No reg plate. Ah. Estos son las matrículas. Iris me parece que es Irlanda. Así que vamos a pillar ese comprar. Y luego me voy a comprar, aunque no hace falta, porque realmente vas con una paca de paja, vas al punto y te la acepta y se recarga toda la zona de paja, lo de los animales. Así que no hace falta, pero pues para hacerlo más real, me apetece usarlo. Así que me voy a comprar también este triturador de paja. Vale. Eso de momento. Luego hará falta el yoskin de los animales. Va a pillar el yoskin porque el otro es muy grande. Micheleto, no sé cómo se llama. Abre la puerta. Vale. Pues mismamente, primero lo de paja. Está más fácil para sacarlo. Total, hay que hacer las dos cosas. Vale. Esto si no le echéis a los animales no pasa nada, me parece. La paja simplemente es para sacar estiércol. O sea, creo que lo hice por aquí o algo así. Mira, aquí lo dice. Estiércol. Si se pone una cama de paja en el establo, se añade estiércol a la granja. El estiércol se puede utilizar para abonar el campo o para mejorar los ingresos del invernadero. Vale. Pues veis, aquí lo dice. En la sección esta de ayuda en animales. En estiércol. Entonces, realmente la paja en los animales es más para que produzcan estiércol. Eso sí, hay que echarles comida y todo eso. Si no, nada. Pero entonces podría prescindir de echarles una cama de paja, pero vamos a hacerlo más realista. Y total, que voy a aprovechar el abono, el estiércol este, para echar a la máquina de compost. Y así producir compost que lo paga muy bien. A ver. Esto lo dejo por aquí de momento. Creo que se echará ahí dentro, ¿no? Lo voy a dejar por aquí. Y ya traeré las pacas y todo eso. Creo que esto va a ser más preparativos. Porque no creo que me dé tiempo, ¿no? A todo. No lo sé. O así. Vamos ahora mismo a por el mezclador. Si es que me va a costar. Yo creo que va a ser más rentable esto hacerlo en un directo. Más tranquilamente. En un coche. Pero este acelera un montón este tractor. Creo que es un poco ficticio la aceleración de este tractor. Pero está muy bien. Viene muy bien. Vamos a pillar el mezclador este, que es un mod. Lo tenéis en el XML. Y también este está sacado de la página oficial. O sea que... No sé si está para consolas. No me he fijado. Pero eso. Se puede descargar también desde el juego. A ver. Me cruza un poco. A ver si lo pilla. Sí. No sé si tiene mangueras esto hidráulicas. No lo sé. Vale. Pues ya estamos por aquí. Por la zona de los animales. De las vacas. Y nada. Pues me apetecía usar este mezclador diferente. Porque los dos del juego ya los había utilizado en otras partidas. Entonces pues tenía ganas de probar cosas diferentes. Y nada. Pues miré la página oficial. O no sé si lo encontré así. Y dije. A ver. ¿Esto qué es? Un mezclador. Pues lo va a pillar. Y aquí está. Vale. Pues vamos a ver qué tal está el cat. Porque está en los campos. Voy a dejar este de momento por aquí. Apagalo. Vale. Y por aquí tenemos el cat que está aquí parado. Hace un día un poco triste. Pero aquí estamos en otoño y hace este tiempo. Y aquí está, ¿no? Pues con el arado este Lemkem. Que la verdad es que le queda súper bien. Y va súper bien. Va fenomenal. A ver. Hay que meter un poco las ruedas. Lo cual en los de oruga me parece que no se puede hacer eso. Porque igual se te salen las orugas. Vete tú a saber. Porque en teoría esto debería estar dentro de la zanja que deja el arado. Y claro, si metes ahí las orugas no es como las ruedas normales. Yo creo que eso no lo haría ningún bien. Vamos. Y nada, pues este ya es el último campo que me queda hacer con el arado Lemkem. Por eso os lo quería enseñar. Porque ya sabéis que el arado, esto el arado, pues tarda entre dos y tres cosechas en volver a aparecer la fase roja, ¿no? Para volver a arar el campo. Entonces ya lo quería mostrar porque igual este arado para la siguiente vez que toque arar ya no lo tengo. Porque como voy a tener tractores más potentes en poco tiempo. Pues seguramente ya me pille lo definitivo para arar los campos. Ya lo veréis. Pero entonces pues aprovechar para disfrutar este tractor y este arado porque no creo que se vuelva a repetir. Y funciona de maravilla, ¿eh? Funciona súper bien. Bueno, igual, yo que sé, dentro de poco me compro más campos y igual sí que los vuelvo a utilizar. Pero de momento no. Eso sí, va muy bien. Eso sí, hay un fallo. Ah, ya no pasa. Ayer me pasaba que levantaba así la cámara y estas texturas de atrás se veían totalmente negras. Tenía ahí un bug, pero no sé. Estaba por la zona esa más arbolada. Igual era porque estaba sobrecargado de texturas y no las cargaba. Entonces se veía esa parte totalmente negra. Pero ahora funciona bien, lo cual me alegro. Y nada, pues por aquí sigo. Hay que terminar este campo y luego hay que ir al de arriba, que iremos ahora a repasarlo. Bueno, a repasarlo no, perdón. A cultivarlo. Repasar es lo que he hecho en un campo, pero lo he dejado ya para antes de sembrar, para primavera. Voy a andar sembrando... Voy a comprar una sembradora. Va a ser la Kevland, que no estará... O sí que estaba. Sí, sí que va a estar la Optima 5, me parece que es. O la Optum. A ver. No me acuerdo ya del nombre. No me acuerdo del nombre. Es la Optima 5. Vale, pues esta la voy a comprar y voy a sembrar... Pues maíz y girasoles. Venga. ¿Por qué no? La compro... Sí. Y voy a sembrar en todos los campos. Pues eso. Entre maíz y girasoles. Así que nada, yo me quedo por aquí arando. Y ahora nos vemos con este tractor otra vez. Y el cultivador, el que me compré y estuve haciendo el campo de arriba con el Renault Atlas. Pues ahora toca con este. Así que nada, hasta ahora. ¡Ey! Estoy aquí de vuelta porque me acabo de acordar de que os iba a mostrar una serie de vídeos de la vida real que he grabado este año. Con el tractor este, el 8300 de John Deere. Pues con el chisel y luego también... Bueno, repasando el campo me parece. Al final no grabé eso. Creo que sí. Y luego con la sembradora. Así que nada. Os los voy poniendo poco a poco. El de la sembradora igual lo dejo cuando siembre yo el campo. ¿No? ¿O qué? No sé. Lo estoy pensando porque igual lo hago en un directo eso y no... Y será imposible, ¿no? Enseñaros el vídeo. Así que nada. Vamos a verlo ahora mismo, ¿no? Los dos o tres vídeos. Es que ahora mismo no sé. Estoy tirando de memoria. Pues que los disfrutéis. Los dos o tres vídeos. ¡Veos! 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues que os ha parecido el vídeo Pues eso, lo grabé desde casa Y nada, vamos a ir Nosotros también a hacer el campo Con este cultivador Está subido, ¿no? Sí Pues vamos al campo a hacerlo Porque me queda un campo pendiente Y ya, pues sería pasar el tiempo Pillarlo de las vacas Eso no sé si será en un vídeo o en un directo No lo sé Porque hay que hacer bastantes cosas antes Hay que hacer las pacas de heno Así que igual lo hago todo en un directo y ya está Ya lo veré De momento lo que hay que hacer Ahora mismo es esto Hay que cultivar el campo Pero he estado mirando también los precios Me acabo de acordar y mirar las vacas Que están a buen precio Así que no sé qué hacer Si esperar hasta aquí O pillarlas ya Porque, ostras, ¿eh? Desde 4.800 a 3.000 Casi 4.000 Es bastante cacho Pero vamos bastante bien en la granja O sea, no sé No vamos mal Ya tenemos bastantes cosas compradas Tenemos tractores potentes Aunque de momento son de segunda mano Estaría muy bien Pues partir ya Irnos a la primera mano Pero poco a poco Sobre todo por el GPS Y nada, pues Vamos a ver otro vídeo más, ¿no? De esos Esto ya lo veis Ya lo visteis en directo, ¿no? Como era Este cultivador está muy bien Tiene todas las partículas De la tierra Se ensucia y todo eso Y está muy bien hecho Son 8 metrazos O sea que esto Cuidado 8 metros Y nada, pues aquí estamos haciendo el campo Con este tractor de orugas Aunque me parece que no se notan El hecho de llevar orugas en el juego Es una pena Porque debería traccionar mucho mejor Que un tractor de ruedas Normales Pero así es la cosa En el 19 yo creo que será más de lo mismo, ¿no? No creo que eso lo hayan retocado Aunque hubiese molado Pero me parece que no A no ser que cambie lo del terreno Y el motor y todo eso Pues me parece que Que nos lo comemos igual Con patatas Así que nada Vamos a ver otro vídeo más De la vida real No sé si son Dos o tres Entonces voy un poco a ciegas De momento Pues si no Repasando el campo Será ya sembrando De todas formas Si es uno O el otro Os los pongo seguidos Y ya está Y si solo es uno El sembrando Pues ya está Os pongo sembrando Así que nada Que os aproveche Los vídeos ¡Suscríbete! 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 Y bueno ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado o no? Yo me quedo por aquí Haciendo el campo Porque esto va a ser Todo el rato lo mismo Y tengo aquí para un rato Y nada Y luego pues hay que editar el vídeo Añadir los otros Todas las partes de sonido Que quiera corregir Y nada Ya lo siguiente Ya será en primavera Seguramente O no Depende Porque si quiero hacer Las pacas de heno Y comprar las vacas Pues igual Lo hago ahora O si no Ya me espero hasta primavera ¿O era en verano? ¡En verano! ¡Puf! A ver Y hay que sembrar En primavera Vale Pues haré Todo eso Las vacas Pues a continuación O sea En este vídeo ¿No? En el siguiente No sé si será un vídeo O un directo Pero haremos El tema de las vacas El tema de alimentarlas Echar Paja Los establos Y todo eso Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos veremos En el siguiente Un saludo amigos Adiós Que recuerdos Cuando despedí así los vídeos Sobre todo los a cámaras rápidas Que recuerdos Un saludo ¡Suscríbete al canal!